Música Hoy sábado 13 de octubre tengo el orgullo de invitar a toda la comunidad a la inauguración del Parque de la Virgen esta obra maravillosa que nos deja la Gobernación del Norte de Santander a las 6 de la tarde iniciaremos con una Eucaristía donde estará presente el señor Gobernador con su gabinete departamental y espero que la comunidad y todos los amigos que me están viendo vengan y me acompañen hoy, no se les olvide, a las 6 de la tarde Música